¡Gracias! Es un honor que podamos tener las fotografías de Samir Montes de Oca, un joven fotógrafo de México, que nos facilitó estas imágenes para que ustedes conocieran el rostro del pueblo negro. Por lo tanto, hoy, con el acompañamiento del honorable alentamiento a través de la dirección del pueblo negro jovenicano, de Pinotepa Nacional, que preside el compañero Pablo de la Rosa, la compañera Elena y el compañero Francisco, y la Asociación Civil África, queremos patentizar el deseo de que a través de estas imágenes, ustedes puedan tener la motivación para empezar a conocer más acerca de esta presencia del pueblo negro en México. Yo sé que ustedes saben la esencia del pueblo negro, porque hoy me acabo de decir y nombrar muchos pueblos, muchas comunidades, pero hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, desconocemos que el pueblo negro no está contabilizado, que el pueblo negro no tiene presencia en las estadísticas nacionales que hace el INEI cada 10 años. Es decir, es como si un niño creciera, creciera, creciera y jamás presentara un acta de nacimiento. Tú ves al niño, tú ves al joven, al adulto, que va creciendo, pero es como si no existiera, porque no tiene el acta de nacimiento. Así, el pueblo negro de México se ve, se ve en su danza, se ve en su música, se ve en su gastronomía, se ve en su vida cotidiana, pero no existe, porque no tiene el reconocimiento constitucional, así como lo tienen los mistecos, los amúnicos, los chafinos, los zapotecos, y todo cualquier otro grupo ético en México. Por eso, yo sé que a través de estas imágenes ustedes van a sentir la motivación para que puedan ir descubriendo a esa corta edad de la gran importancia que tuvo el pueblo negro en la construcción de la identidad nacional. El pueblo negro ayudó en la economía. Gracias al pueblo negro, México, en la época de la crónica, fue el segundo exportador de plata a nivel mundial. Fue un médico el que trajo a América el trigo. Fue un negro el que pudo emancipar a un pueblo y fundar el primer pueblo libre de América. Hay mucha historia. Fue un negro el que ayudó a consumar la independencia, Vicente Guerrero, presidente además de México. Por eso, jóvenes, yo les quiero agradecer y hacemos un compromiso para que este intercambio de ideas pueda darse y comprometernos para que este grupo que hoy está aquí con nosotros pueda conocer más acerca de la historia del pueblo negro. Por lo tanto, quiero pedirle a compañero Pablo que nos apoye para hacer el corte inaugural de esta exposición. En nombre del honorable ayuntamiento constitucional, la dirección de todos los medios afro-mexicanos, municipios y municipios de la República Nacional, que declara inaugurada la exposición de fotografías. El pueblo negro, la dirección de la universidad de todas las mujeres. ¡Gracias! 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 ruja o de burra con fuerza, con fortaleza el zapateado enorme, fuerte tenemos otra danza también de la parte negra que es los desartes que es donde la mujer a través de las caderas, el movimiento y los pies se convierten en un instrumento ahí además del violín de la itaga, los pies del hombre y la mujer son un instrumento bueno, la pesca la pesca no podemos negarla de pueblos negros los pueblos negros están ubicados en el zonal pacífico tierra ocupada antiguamente por indígenas ¿qué pasó? a la parte indígena la pueblo remontando hacia las montañas que es hoy donde están los pueblos indígenas pero los negros gracias a que se pudieron adaptar al medio ambiente fue que se quedaron en toda esa parte pues ustedes van a ver al pueblo negro lo van a ver desde la pesca desde San Domingo Armenta Borralero Ciruelo Coyantes Positos Chivo desde La Boquilla el Cotero el Azufre Chacagua el Cacalote toda esta parte electoral está en los pueblos negros ¿por qué? porque esa parte también donde podría estar más en África tenemos pues la expresión inocente de los niños los adultos y yo creo que aquí es importante destacar la economía la economía del pueblo negro la economía del pueblo negro gracias a su presencia con el mar está basada en la pesca y está basada en la extracción de sal ¿cuántos de ustedes conocen cómo saca la sal? aquí está el proceso de cómo se saca la sal y es una sal mucho mejor es una sal más buena que la sal que venden ya refinada porque esta sal no contiene los típicos que contiene esa sal refinada y por eso en la cocina o en la economía o en la alta cocina esa sal es muy suco real jóvenes con el deseo con el deseo de que ustedes realmente puedan guardar en su mente a través de la vista un bien que formen parte de la de las políticas públicas que tengan la mejor situación ¿qué me dijeron ahorita cuando me dijeron que me dijeron que me dijeron los niños pobres humildes y la verdad ¿cómo vamos a acabar con esa humildad con esa pobreza con políticas públicas? pero no puede haber políticas públicas si antes no hay un reconocimiento constitucional ni antes no hay un reconocimiento estadístico bien yo quiero agradecer al director de la escuela Gustavo Díaz Rodas a la titular de texto grado de ustedes jóvenes su presencia en esta institución y bueno pues vamos a los invito a que puedan recorrer y a observarte más de cerca que este puesto muchas gracias